En el 1, Cantares 1, verso 2, Cantares 1, verso 2, no solo es el abrazo, ¿qué más va a ser así? Dice, oh, ese oh es un deseo, ese oh de Cantares es un deseo, dice, oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Quiere decir que la mujer antoja el beso de su marido todos los días, pero el marido que no besa, la mujer se va a querer besar con otro, porque antoja el beso, la mujer antoja el beso de su marido. Puede venir el lechero, el panadero y llevarse a tu mujer, si no la besas, si no la abrazas de esa manera. Por eso la mujer no se siente amada, se siente solamente como un estropajo en casa, como algo utilizable, tal vez como algo material en casa, que la tomaron y la desecharon. No se siente amada, no se siente amada, porque tú no estás cumpliendo lo que Dios dice, tal vez porque no sabías esto, no has leído estas partes de la Biblia, pero ahora sabiéndolo, lo vas a poner en práctica, ¿verdad? Lo vas a poner. Por eso la mujer dice, oh, algunas hasta se ponen a ver telenovelas para que se crean la artista. Y piensa que el actor le está dando beso. Muchas mujeres en el mundo lo hacen y a veces por eso se van con el compadre, con el otro, porque le ofrece beso. No le deje que otro le dé beso. Dice, Cantares también nos habla, dice, Proverbios dice, que vaya, que tu pozo sea solo para ti. Que sus amores de tu mujer no se derramen por la calle, porque la mujer todos los días tiene que ser conquistada, todos los días. Y al hombre Dios lo hizo como a él, conquistador. Dios es conquistador y conquista nuestros corazones, conquista todo lo que él quiere conquistar. Y el hombre también es conquistador como Dios. Pero piensa que ya conquistó, ya la tiene en casa, ahora tiene que conquistar otra cosa. No, la mujer está hecha para ser conquistada todos los días. Cuando tú quieras, por eso dice, no dejes que tu pozo se llene y vayas tú a estar conquistando por allá cuando tu pozo se está derramando. Por amor, de deseo. Y viene el panadero, el lechero, el amigo, el carpintero, lo que sea, y se lo lleva. ¿Quieres que otro se lo lleve? No, que sean para ti solo. Bebe de tu propia cisterna. Hoy, Señor, te pido misericordia. Deme tu bendición, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Restaura mi vida. Restaura mi matrimonio. Yo voy a hacerte fiel. Habla con Dios, dile. Pida, reconozca. Especialmente el hombre es áspero, duro. Así es todo hombre. Con sus palabras hiera a su esposa. Lo hiere. Le grita, se altera. Y la mujer tiene que soportar todo eso. Reconozca hoy. No he sido buen esposo. Señor, ayúdame. No he sido buena esposa. ¿Cuántas veces a mi esposo lo abandoné? Me vi. Me metí allá con la familia. Pero mi esposa ha tenido mucha paciencia. Señor, ya esto no va a ocurrir. Deme la tranquilidad. Lo que tú has unido, no lo separa el hombre. La muerte separa el matrimonio. Señor, desde hoy, haz de estas parejas una bendición, una bendición. Señor, guíalos. Guárdalos. Líbralos. De pecado, de demonios. Líbralos de adulterio. Reprendemos todo demonio. Le echamos fuera. La sangre de Cristo tiene poder. Deme tu paz. Deme tu presencia. Dile, Señor, gracias de Dios.